¿Qué es la reunión de la Recomposición Salarial? ¿Qué es la reunión de la Recomposición Salarial? No se ha homologado todavía el acta ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero se están llevando negociaciones adelante. Las presiones que está metiendo la Selección Bancaria justamente es para lograr la firma de ABA y la homologación del convenio ante las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación. Los que entrarían con medida de fuerza, entonces, serían 5 bancos, nada más acá en la provincia. Sí, exactamente, serían esos bancos. También ahora me viene a la cabeza también está el Más Venta y el Columbia. Y son los que entrarían en la medida de fuerza esos 5 bancos. De persistir este fracaso de negociaciones, seguramente que se van a ir incrementando las medidas de fuerza y van a ir abarcando ya los otros bancos por la nueva homologación a las actas ya firmadas. ¿Esto sería a partir de las 10 de la mañana? A partir, para Jujuy, claro, a partir de las 10 de la mañana, sí. ¿Y el día miércoles qué pasaría? Por el momento no hay precisiones para el día miércoles. Las negociaciones están abiertas, así que mañana vamos a tener la información más precisa.